Y recordad amigos, la fiesta nunca acaba en... ¡Hola niños! ¿Sabéis qué hora es? ¡Es la hora del cumpleaños feliz! ¡Es tu cumpleaños! ¡Te lo pasarás genial! 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 ¡Venga niños, aplaudid como si no hubiera un mañana! ¡Es súper divertido! ¡Vuelve a solucionar! ¡Si entras en la sala, no vas a comprobar! ¡Te lo tomas bonitas! ¡Te lo amas de limón! ¡Es súper divertido! ¡Te ríes un montón! ¡Cumple esto! ¡Cumple esto! ¡Cumple ven aquí! ¡Aquilis Bongelar! ¡Así es! ¡Y recordad, amigos! ¡La fiesta nunca acaba en... ¡Aquilis Bongelar! ¡Aquilis Bongelar! ¡Aquilis Bongelar! ¡Aquilis Bongelar! ¡Aquilis Bongelar! ¡Así es! ¡Y recordad, amigos! ¡La fiesta nunca acaba en... ¡Aquilis Bongelar! ¡Aquilis Bongelar! ¡Aquilis Bongelar! ¡Aquilis Bongelar! ¡Aquilis Bongelar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!